El día de hoy, el reto para llevarse un jersey de fútbol, parte 2. Me encuentro con... José. José, ¿a quién prefieres? ¿A Messi o a Cristiano? A Cristiano. A ver, ¿te sabes el festejo que hace cada vez que mete gol? ¡Eso! Bueno, el día de hoy vas a participar por llevarte esta playera de la selección mexicana, o si no, ya tienes asegurado alguno de los premios aquí. Para ganarte la playera de la selección, lo que tienes que hacer, tienes dos intentos para tratar de pegarle al travesaño, para tratar de pegarle al travesaño de la portería. ¿Crees que lo puedes lograr? No sé, a lo mejor sí. Venga, vamos a intentarlo, es todo tuyo el balón. Venga, va por su primer intento, José, a ver qué tal le va. ¡Alto! ¡Demasiado alto! Venga, José va por su segundo intento, vamos a ver qué tal le va. Sobre suerte. Demasiado alto nuevamente. Mete para acá, José. Bueno, por participar ya tienes un premio asegurado, la de los boletitos. A ver, saca un boletito y nos dices que te ganaste. Venga, te llevaste un power el día de hoy. Gracias. Vamos a sacarlo por aquí. Sale, es toda tuya. Chido. Gracias.